¡Vamos, vamos! ¡Vente! ¡Vamos, corre, corre! ¡Vente! ¡Vamos! 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 ¡Es solo aquí por ver nuestro vestido guapo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosove! ¡Gracias! Ok, ¿qué dice? Left with yellow Ok, Sophie, mano izquierda ¿Dónde está Sophie? Enseñenle su mano izquierda Left hand yellow No, la pura mano No, más una, más una Ok Ok, tú en la siguiente Ok No, la voy a decir Johanna ¿Qué pasa? Left hand yellow Left hand yellow Left hand yellow ¿En el amarillo? Sophie, no te muevas ¿Qué pasa? ¿Ves aquí? ¿Este? Sí Ok, no I want to spin 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 Left hand Butt Butt You just can do like this Yes Ok, who's next? Me pero puede ser otro círculo Iván Ok, Juanca Ok, ¿Juanca? Salve Sigue Yuito ¿Verdad? Están sí ¡Ah, no es difícil! Este si no, 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 left why doesn't anybody know no, no es ese, lo tienes que cambiar why doesn't anyone know left or why wait, so I have to change yes, you can change it no, Sophie, ¿quieres uno? ok, Sophie Sophie, mano no, pie derecha en el amarillo Iván, left foot blue ay 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 Johanna you lost oh thank you Johanna thank you Johanna happy birthday to you so yeah happy birthday happy birthday to you yeah bravo ¿qué deseo Sophie? ¿lo pediste? mami se lo pito morir bravo bravo y ¿qué? muy rico muy rico OK, thank you lo van a llevar a la casa de Inmao leque, leque leque oh I did it hang on no why is she using the knife? Porque ella es una bebé, no, ella es una bebé, no, ella no sabe nada de eso. Pero está todo amarrado, no, 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 no. Y mira, mira, una carta. ¡Princeses! ¿Y esta? Mira, 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 mira. ¿Y esta? ¡Viva! Trae la última. La última. Última. Aquí está. La última. ¿Cómo que la última? Mira, existe. Pero hay otra última. No manches, una mochila. Y una mochila. Y esta es la otra. Y la última. A ver, vamos a ver qué te extraño. ¡Tarán! Uno de esos. ¡Tarán! Ese es lo que me trajo. ¡A ver! A ver, a ver, ¿qué hice? ¡Oh! Y mira. ¡Te hizo una escadela! Mira, hizo una escadela. A ver. ¿Qué? Él se lo hizo. ¿Tarán? ¡Has oído! ¡Guau! ¡Guau! ¿A ver? ¿Eso lo dibujas con el limón? ¿Y después lo bañas con el cepillo y se le quita el pulmón? Son los que tú tienes. No, no, son Miguel Lalo. Y mira, esta es la que yo te traje. Y este lo te da. Cuando te bañas, se derrite el culo. Y pica esto. No pica. Cuando los tocas, cuando los levantas, sí te da como el costilla. No, 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 no. Nos vamos a abrir. ¿Quieres abrir el mío? ¡Apensa! ¡Un cañón! ¡Un martes! ¿Dónde está él? ¡Tú! ¡Cuidado a tu luz! ¡Un lindero! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mi digas! ¡ one more! Mira lo que dice el dinero Mira, 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 mira So far And look at this Surprising No, yo lo abio Yo lo abio No, surprise No, surprise Ay, como que ya no hay Está muy grande este Un serpío Y esto aquí Hola, por qué un pelo está así Mira, mira Fioncetita Mira, una bolsa Mira Un tercio Y esto Lo abrimos Un ganchito Un ganchito Para la moneta Para la moneta Mr. Price, and another Mr. Price, solo dos, y la otra ya se la abrió, la otra ya la abrieron, esta y donde esta la otra? este es el de aquí, es que el lolo no se haga bien, oh mira! si, si me cabe, mira el marido, mira, 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 mira! que rico! el otro? ahí voy, espérate ahí, espérate ah, jeje para, ya un poquito, así ah, listo ahora ahora te vamos a pincere mi mami y mi papá ¡Mireza! ¡Llamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!